Bien, ¿qué tenemos aquí junto al tablero? A Pequitas. Otra vez. Premio. ¿Qué tal amigos? Soy Gustavo González. Aquí tengo un retrato que he estado avanzando. Pero con una técnica distinta. Mi buen amigo del fotorrealismo, Rowell, me estaba informando de cómo son estos procesos que utilizan los fotorrealistas cuando hacen, por ejemplo, una escena, una imagen, un retrato. No es nada sencillo. Si bien a veces son muy criticados porque copian la fotografía meticulosamente, cosa que desespera mucho a muchos dibujantes que con las justas pueden lograr el volumen a veces. Y ellos están haciendo los poros y las pecas y la textura de la piel y las arrugas. Entonces, hay que darle un poco de estudio a esas técnicas también que son cada vez más populares. Bien, resulta que, según me cuenta Rowell, hay que escoger perfectamente la fotografía de entre varios tipos de luces y varios tipos de piel. Y luego hay que hacer capas. Capas. Una primera capa es como una sombra general y de medio tono que lo que va a ir haciendo... Ya se quiere ir pecas. Vamos, pequitas. Anda a ver allá. Anda a jugar. Es libre. Lo que va a ir haciendo es generar un colchón sobre el cual se va a texturizar en positivo con el borrador y en negativo con un lápiz carboncillo. Pero esa capa tiene que ser muy esfumada, no solamente con pincel como hacemos nosotros o en un esfumino, sino con isopos o un material mucho más flexible y suave que utilizan en maquillaje. No recuerdo cómo se llama, pero tiene una forma ovoidal que usan los maquilladores. Bien, algo muy suave que permita hacer los frotados amplios en zonas específicas porque tienen que ir avanzando por zonas específicas. Y luego vienen los acentos y más acabados, los pelitos, las gradaciones. Es una técnica muy sofisticada, diría yo. Y también muy mecánica. O sea, se avanza parte por parte observando la fotografía, la pantalla ampliada y se van haciendo las arrugas y es mejor trabajar un poco en formato amplio, ¿no? Para tener más oportunidades de llegar al detalle. Finalmente lo que vemos es una imagen. Hacíamos con Rowell Pérez, así se llama él, Rowell Pérez, un gran artista. En Facebook lo conocí. La comparación un poco con estos términos que utilizamos nosotros en donde elegimos elegimos fotografías que no tienen ese gran acabado en el detalle, ¿no es cierto? No necesariamente. No lo necesitamos porque nosotros incluso de la foto elegimos qué dibujar y qué no. O sea, hasta dónde copiar la fotografía y hasta dónde no. No habría un gran reto allí. Esta imagen para mí está bien, pero para un fotorrealista no. Está todo muy esfumado, no hay gran detalle. Entonces no hay un reto técnico ahí. No le resultaría muy interesante, creo yo. Aparte la luz es demasiada, no deja ver bien las texturas. Entonces hay modelos que para algún tipo de realismo están perfectos y para otro tipo de realismo más contemporáneo, pues no. Bien, y se trata del detalle, ¿no? Podría ser interesante para mí, o sea, valorar de repente el gesto, la posición, el modelado, el modelado suave, ¿no? Pero eso hace que yo pueda tener ese criterio de seleccionar qué cosa hacer sin el hecho de tener que copiar a cada centímetro todo el acabado, ¿no? Bien, pero he querido experimentar un poquito esta técnica y es asombrosamente compleja porque si bien no es exactamente el proceso técnico porque esto está hecho con lápiz de color, ellos usan carboncillos, polvos, ¿no es cierto? Y borradores eléctricos. Muy bien, pero lo que quería era generar una capa y comenzar a dar el detalle, por ejemplo, de las, esto que se insinuó aquí, ¿no? las texturas de la piel y copiar las pecas, las pequeñas arrugas que se ven allí siendo más minucioso que de costumbre. Bien, y es interesante como les digo, pues otra técnica ya, digamos, a mi edad tal vez, ¿no? por la experiencia me gusta experimentar nuevas técnicas para sorprenderme nuevamente, ¿no? Creo que es un buen motivo para mantenerme un poco al tanto de procesos que van siendo populares y que a veces uno por tener una escuela una escuela anterior se pierde, ¿no? de ciertos conceptos que se van generando porque el arte es eso, está vivo y va cambiando todos los días. Muy bien. Yo creo que hay que seguir hablando de aquello, ¿no? Hay que seguir hablando de este tipo de ejecuciones que resultan ser al menos para mí novedosas. Muy bien. En las luces, ¿no? Todos los puntos de los poros tratar de conseguirlos. En pintura, pues, funciona igual. Funciona igual, ¿no? Para algunos resulta como muy tedioso llegar a esos detalles, pero es cuestión de ser laboriosos. Ya seguimos conversando de estas técnicas en otro video. Recuerden que en Artefigura tienen varios libros acerca del retrato, también del sombreado en específico. Les mando un abrazo a todos. Hasta luego.